Buenos días, ¿no? Muy días para la gente que está en Buenos Aires, como Carolina. Y yo voy a hacer la presentación, ¿no? Y como hay muy buena gente que va a hablar después y va a contar la sustancia de la cosa, ¿no? No quiero hacer una presentación que empiece a hablar de la cosa, ¿no? Sino ya lo van a contar Rogelio, Paco, María, Fernando, o sea... Pero sí quería decir solo dos cosas, ¿no? Uno, gracias, ¿no? Los japoneses tienen una palabra que es itadakimasu. Yo me he apellido de segundo, Edo. Itadakimasu pronuncian esta palabra antes de empezar la comida para agradecer a todos quienes han intervenido para que ese plato llegue a la mesa, ¿no? Y entonces, para que este... Yo quería empezar por aquí, ¿eh? Itadakimasu. Porque para que este plato llegue a esta mesa, ¿no? Que estamos empezando, ¿no? Pues han tenido que ocurrir muchas cosas, ¿no? Y habría que dar las gracias a mucha gente. Y yo muy rapidito lo voy a hacer, ¿no? Esto empieza con un encuentro con Rogelio Fernández, ¿verdad? En Atocha, donde él, ¿no? Sugiere la importancia de hacer este informe, ¿no? Y yo enseguida le digo que sí, ¿verdad? También hace falta que Rogelio convenciera a Paco Heras, ¿no? Y a Carmen Díaz Bella, ¿no? Para seducirlos en esta iniciativa, ¿no? Hace falta que se hiciera una mesa redonda, ¿no? Donde involucraron a Cristina Monge, Yen Matesso, Pedro Cáceres, Emilio de las Heras, Maripaz Ferrer, Fernando Valladares, Diego Gago, Mara Asunción, Isabel López y Luis López, ¿no? También hizo falta que participaran en entrevistas, ¿no? Y accedieran, y Manuel Arias, Ivanka Puyndueta, Antonio Navarro, Jesús Pagán, Héctor de Prado, Elisa Pérez, José Molina, Herminio Picazo, Francisco Victoria y María Reche, ¿no? Hace falta que Cristina Monge, pues, escribiera el prólogo de este informe, ¿no? Hizo falta que Diego Gago, que luego nos acompañará, diputado del Partido Popular, pues, aceptara participar en este webinar, que María del Carmen Martínez, diputada de Ciudadanos, también participara. Hizo falta que Fernando Valladares nos acompañara, ¿eh? Hizo falta también que el MITER, ¿no? El Ministerio de Transición y Reto Demográfico, apoyara la investigación, ¿no? Ha hecho falta también que los compañeros de comunicación de CODES nos apoyaran en esto, ¿no? Y ha hecho falta, amigos y amigas que estáis participando, ¿no? Que vosotros estéis ahí, que vosotros y vosotras estéis ahí. O sea, que muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible, ¿no? Que estemos debatiendo, ¿no? Que vayamos a debatir este informe tan interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y quería decir esto, gracias, y quería decir y explicar por qué nosotros dijimos sí a Rogelio enseguida, ¿no? Y lo dijimos porque estamos muy convencidos, ¿no? Que frente a la magnitud del desafío climático, como decían en su momento de la Revolución Mexicana, o nos unimos o nos hundimos. Es así. Y no es razonable el que todavía haya personas, ¿no? Que compatibilicen en la misma cabeza la idea de que esto es un desafío enorme, el mayor reto, que yo pienso sinceramente que es así, al que se ha enfrentado la humanidad, con la idea de que ellos y tres amigos más pueden resolverlo. O algo es falso. Y si es un reto enorme, el mayor al que se ha enfrentado la humanidad, seguramente exige que logremos establecer redes de cooperación y de unidad para resolverlo, porque si no, no tendrá solución, ¿no? Por eso, a Rogelio le dijimos sí, 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 este es un tema muy relevante. Y estábamos convencidos, cuando nos lo comentó, que era en el 2000, hace unos años, ¿no? Pero hace tiempo que estábamos convencidos. De hecho, cuando Soraya Sáenz de Santa María estaba en la oposición y gobernaba Zapatero, fuimos a hablar con ella, con otra fundación española, para decirle por qué no son más activos en la promoción de la política frente al cambio climático, ¿no? Es decir, nos importa hace mucho el que este sea un tema transversal. Y por eso dijimos que sí y por eso, pues, estamos encantados, ¿no? De participar y haber propiciado este informe. Entonces, Fernando, creo que cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Bueno, para los que no me conocen, me presento muy brevemente. Actuaré un poco de moderador, facilitando un intercambio de ideas de los que estamos hoy aquí reunidos para hacer lo más dinámico y también lo más fructífero la presentación de este informe, que son 45 páginas llenas de ideas, ¿no? Yo soy investigador del CSIC y profesor asociado de la Universidad de Rey Juan Carlos y llevo ya algunos años haciendo un esfuerzo por comunicar desde la ciencia lo que sabemos sobre el cambio climático y sobre muchas amenazas ambientales. Pienso que este informe es muy importante. La idea de, digamos, que subyace a este informe no es tanto valorar qué partido político, qué opción política lo hace mejor o peor, sino, sobre todo, cómo se puede hacer mejor. Para hacer las cosas mejor hay que hacer un diagnóstico de algunos puntos débiles, de algunos sesgos, de algunos legados históricos, ¿no? Para corregirlos en lo posible. Se arrastra, indudablemente, en España, como en muchos países de nuestro entorno, un legado histórico. Los temas ambientales y el cambio climático dentro de esos temas ambientales pues ha sido tradicionalmente una bandera, un tema, una causa muy asociada a la izquierda, la opción política de izquierdas, partidos o ideologías o sectores de la sociedad alineados con la izquierda. Y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque el cambio climático, como posiblemente muchas otras cuestiones, pero en concreto el cambio climático es muy transversal. Afecta, no solo a la izquierda y a la derecha, afecta a grandes y pequeños, listos y tontos, en fin, a todos los sectores de actividad, a todas las clases sociales es muy transversal. Y tenemos que transversalizarlo también en aspectos políticos y por tanto los representantes elegidos en un proceso democrático indistintamente de su partido, de su asignación, de su creencia, de su ideología, pues tienen que no solo entender y saber suficiente de cambio climático, sino ir adquiriendo una serie de conceptos en común y por tanto una serie de actitudes y de objetivos comunes que queden en lo posible al margen de diatribas electoralistas o partidistas, que bueno, que esas tendrán su espacio, pero no con esto. De este informe me parece muy relevante alguna de las conclusiones, pero la primera como científico es el vacío de investigación que detecta el informe. ¿De investigación de qué? Bueno, pues de investigación precisamente de cómo comunicar el cambio climático. El cambio climático se ha ido comunicando por los medios especializados, la televisión, la radio, la prensa escrita, los medios audiovisuales o las redes sociales y se ha ido pues un poco construyendo sobre la experiencia previa de comunicar. Incluso recordaréis muchos que hace algunos años se puso en marcha una especie de decálogo de cómo comunicar el cambio climático, un decálogo lleno de sentido común y por eso fue apoyado casi por unanimidad por la mayoría, la inmensa mayoría de los medios de comunicación nacionales españoles en los cuales pues hablaban de bueno, pues de ligar la información a evidencia científica, de plantear alternativas ante escenarios que puedan resultar pues bastante apocalípticos o tremendos y una serie de recomendaciones muy sensatas. Pero realmente no hay estudios como este que profundicen un poco en el éxito de esa comunicación, en las posibles limitaciones, en los márgenes de mejora y un aspecto clave como estamos viendo es precisamente la politización y por tanto la banalización de un tema complejo y transversal como es el cambio climático. Cristina Monge abre el informe con una idea tan sugerente como cierta, la salud del planeta y de la democracia van de la mano. Efectivamente, que los sistemas democráticos y una sociedad democrática, participativa, plural, sea capaz de hablar un lenguaje común en un tema urgente e importante como es el cambio climático, no solo va a mejorar las actuaciones relacionadas con el cambio climático, sino va a mejorar el ejercicio puramente de democracia y de convivencia. Es un tema escabroso, nos jugamos mucho con el cambio climático y ahí debemos hacer un ejercicio de madurez social y política para encontrar denominadores comunes. Eso es lo que hace un poco el informe e intentar explorar qué puntos comunes hay entre las distintas opciones políticas y en concreto cómo se puede ir atrayendo e interesando a una audiencia conservadora. No creo que haga falta insistir en la urgencia y la importancia del cambio climático, sino eso, enfocarnos en cómo el diagnóstico y las posibles soluciones al cambio climático se pueden explicar, comunicar, y sobre todo contribuir a un necesario cambio socioeconómico, una actitud colectiva de la humanidad ante un desafío de este calado. Hay un par de reflexiones antes de terminar. Hay muchos valores ambientales relacionados con el cambio climático que van desde lo espiritual a lo religioso, lo emocional. Pensemos que hay grupos muy activos como católicos por el clima y hay todo un activismo vinculado a lo espiritual, a lo emocional, que tiene mucho que ver con el cambio climático y con hacer algo para evitar la crisis climática, pero también sabemos que hay aspectos sanitarios, hay amenazas directas a nuestra salud, a nuestro bienestar, en fin, aspectos puros y duros que tienen que ver con nuestra salud. y por supuesto el tema económico, el tema económico tiene muchísimo de transversal. Yo creo que aquí he mencionado tres, podría salir seguramente alguno más, pero al menos son tres grandes ejemplos de cómo el cambio climático pulsa aspectos muy transversales en la sociedad y que por tanto tienen que ser estímulo para que audiencias o sectores de la sociedad tradicionalmente menos sensibles o menos activos en aspectos ambientales den un paso adelante, se impliquen, entiendan y participen democráticamente en un tema como es el cambio climático. El tema económico no puedo evitar hacer un par de menciones. Estos días estábamos revisando algunos datos y por ejemplo hay evidencia científica de que el dinero nos hace pobres ambientalmente. Cuanto más dinero tenemos, cuanto más en fin, tranquilidad económica o bienestar económico tenemos, mayor es nuestra huella ambiental lo cual revela que no sabemos gastarnos el dinero o que no hemos puesto al medio ambiente en el lugar de importancia que merece. También vamos sabiendo que las entidades financieras y los bancos financian el cambio climático, no tienen grandes escrúpulos ni siquiera mecanismos de auditar a dónde van los dineros que ellos favorecen y muchos de ellos de hecho el equivalente a dos veces el Producto Interior Bruto de España se financió el año pasado para actividades que son detrimentales para el medio ambiente en aspectos de biodiversidad y cambio climático así que ahí también hay un margen muy importante que trasciende a la adscripción política sobre dónde va el dinero de las grandes entidades financieras y cómo se podrían instrumentar mecanismos para que eso fuera pues una manera de ir mitigando el cambio climático y finalmente no quería dejar de recalcar que cada vez hay más evidencia en la rentabilidad por seguir con esta pata económica en la rentabilidad de invertir en la naturaleza y en la rentabilidad de mitigar el cambio climático como simplemente apunte en uno de los últimos informes de la Organización Meteorológica Mundial se muestra que los eventos meteorológicos extremos asociados o impulsados por el cambio climático han aumentado por cinco en las últimas cinco décadas pero los costes han ampliado se han multiplicado por siete y la tendencia es que cada vez habrá más costes para asociados con estos eventos así que hay muchas razones económicas que deben unirnos en esta causa común y el último punto que quería mencionar es que tenemos un gran desafío que no sabemos bien cómo abordarlo estamos ahora mismo entre varios grupos de trabajo y organizaciones e individuos pues viendo cómo lanzar una iniciativa ilusionante de democracia directa que es una asamblea ciudadana por el clima ya sabéis que existen experiencias previas en otros países en Francia en Escocia Reino Unido Bélgica Holanda y estas asambleas ciudadanas desde luego se encuentran con obstáculos por la novedad por la dificultad también por la transversalidad del tema pero deben ser asambleas muy representativas muy plurales y donde tiene que tener cabida no sólo el movimiento ambientalista o los grupos más digamos ecologistas tradicionales sino desde luego tiene que tener mucha cabida toda esa audiencia más conservadora a la que analiza y a la que se dirige este informe así que bueno yo con esto termino mis pequeñas palabras de presentación del informe y le daría la palabra al coordinador y autor del informe Rogelio Fernández que es doctor por las universidades de Sevilla y de la Pablo o la Vide así que Rogelio cuando quieras muy buenas Ika Dakimazu Víctor y también Fernando pues para mí es un placer poder presentar hoy los resultados de este primer informe titulado aproximación a la comunicación climática con audiencia conservadora voy a tratar de compartir pantalla antes de nada quisiera agradecer a Víctor y a Cristina su interés ante la propuesta de esta iniciativa al equipo de CODES y al grupo de investigación de MDSS de la Universidad Computense que han facilitado que se llevará a cabo también a quienes participaron en la mesa redonda y en entrevistas personalizadas a Paco y a Carmen y a quienes hoy habéis aceptado estar en esta presentación asistimos hoy a que posiblemente sea el mayor reto existencial de la especie humana de al menos los últimos miles de años el año 2020 se cerró con un estado del planeta roto según palabras de Antonio Guterres el informe del foro de Davos volvía a poner la mirada la semana pasada en los fallos de la acción climática como los de los riesgos más costosos y probables cada vez hay más muestras de los efectos del cambio climático ante ello el secretario general de Naciones Unidas exponía la puerta está abierta las soluciones están ahí ha llegado el momento de transformar la relación de la humanidad con el mundo natural y entre sí y debemos hacerlo juntos pues ante este reto común sólo cabe una respuesta común es en este marco de crisis climática en el que se plantea una línea de investigación que trata de analizar la comunicación con distintos espectros para mejorar la acción climática de esta manera tras este trabajo se presentará otra investigación sobre la comunicación climática con la audiencia progresista y posteriormente se estudiará lo que une la acción climática a la mayor parte de espectros políticos mediante la comunicación pues vamos con el informe aproximación a la comunicación climática con audiencia conservadora esta investigación parte de referencias anteriores una primera en la que tuve el regalo de poder investigar sobre las cuatro principales ideologías europeas a través de medios de comunicación españoles y la conclusión era que el cambio climático fue tratado de diferentes maneras según la ideología ¿en qué? pues en una mayor o menor cobertura en los temas que la acompañan en los actores que aparecían en la atribución de responsabilidades por otro lado parte de este trabajo está inspirado en una línea de investigación que efectuó Climate Talk Rich el objetivo principal es estudiar la comunicación climática desde la perspectiva de involucrar a todos los sectores de la sociedad las premisas son las siguientes el cambio climático requiere una respuesta en toda la sociedad de personas de todas las religiones edades nacionalidades y lados del espectro político nos interesa cómo es la comunicación climática sobre la audiencia conservadora para mejorarla no se trata de convencer al espectro conservador que elijan posiciones progresistas sino reflexionar sobre sus propios discursos para mejorar su acción climática a partir de sus valores y narrativas la postura inclusiva es complementaria a la dialéctica y otra premisa que tuvimos en cuenta es que investigamos con el espectro conservador que acepta el consenso científico del origen humano como causa dominante de este cambio climático ya en el informe del IPCC cambio climático 2013 base física se presentaron conclusiones claras y sólidas de una evaluación global de la ciencia del cambio climático entre las cuales destacaba que la ciencia demuestra con una seguridad del 95% que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX los científicos consideran el nivel de confianza del 95% como el patrón de oro es decir el nivel en el que las teorías se aceptan como válidas con los objetivos particulares aproximarnos a conocer los valores los ámbitos las medidas argumentos y referentes identificados con el cambio climático en el espectro conservador español reflexionar sobre ello para efectuar propuestas y facilitar herramientas a quienes tengan interés sean de la ideología que sean en involucrar en llegar a la ciudadanía conservadora sean periodistas comunicadores activistas políticos organizadores comunitarios líderes empresariales etcétera si este estudio presenta alguna novedad es que se aplica una metodología a diferentes elementos con una perspectiva holística incluye el estudio de investigaciones sobre el tema en otros países investigación sobre la comunicación política del cambio climático a través de demoscopia análisis de los programas electorales y debates políticos televisados investigación de diarios cercanos a esta audiencia una mesa redonda entrevistas personalizadas con ciudadanía de distintos ámbitos en la imagen es el cuadro de riesgos globales del informe del foro económico mundial de Davos en el que los fallos de la acción climática señalaban hace una semana vuelven a estar entre los riesgos más probables y costosos en cuanto a los resultados y observaciones principales del informe que luego desgranaremos se observa que la brecha entre la izquierda y la derecha es modesta en España respecto al cambio climático entre las posibles explicaciones del porqué de esa brecha relativamente moderada se encuentra que los partidos de centro y derecha aceptan la existencia del cambio climático y la causalidad humana el negacionismo es modesto vivimos en una región muy vulnerable y el territorio nacional muestra ya signos del cambio climático cada vez más evidente los datos demoscópicos sugieren la brecha entre posiciones políticas de algunos líderes conservadores y la opinión de su electorado la mesa aprecia una considerable percepción errónea de falta de consenso científico que afecta todo el espectro de posiciones la foto adjunto a la primera ministra británica conservadora Margaret Thatcher que tenía experiencia como investigadora científica se adelantó en el reconocimiento de la ciencia del cambio climático ante este reto proponía los valores conservadores del deber el orden y la prosperidad también la canciller democristiana Angela Merkel ha usado valores de lealtad y libertad de reconstrucción del sector energético creatividad el liderazgo técnico e independencia ante la crisis climática Chirá Sarkozy y Macron son otros referentes que optaron por abordar políticas ante el cambio climático de manera proactiva pues seguimos con los resultados los valores de los dos partidos con votos conservadores estudiados PP Partido Popular y Ciudadanos muestran considerables similitudes ante el cambio climático estos son el localismo la seguridad la sensatez el bienestar el ahorro la conservación del medio ambiente la positividad la defensa de las instituciones la oportunidad el compromiso con las nuevas generaciones nacionalismo la prioridad económica la salud la seguridad energética la tradición la familia en cuanto a los ámbitos más presentes al igual que las medidas y argumentos se encuentran la economía y la política principalmente la política económica se observa cuando estudiamos como los diarios cercanos al conservadurismo como son el mundo y expansión que hay una distancia entre el volumen del tratamiento climático que hace el mundo con sus ediciones regionales y la escasez de relevancia otorgada en sus portadas y editoriales llama la atención que en los 10 últimos meses del año 2020 tan solo apareció nombrada la palabra cambio climático crisis climática o calentamiento global en uno de sus portadas o editoriales en los últimos 10 meses cuando expansión sobresale en la relevancia otorgada a este tema se observa que prevalece una postura reactiva entre los mensajes que se perciben como útiles en la comunicación climática se valora la estrategia de trabajar con el sector financiero vinculándolo al ámbito ambiental se considera que el mensaje económico es esencial para atraer la atención y así poder hablar posteriormente de otros aspectos y se proponía poner la mirada en el empleo local en la energía local luego veremos más mensajes que salieron en la mesa redonda en la fotografía vemos recortes del mundo abordando distintos efectos del cambio climático las altas temperaturas la fiebre del Nilo la inundación del delta del Ebro seguimos con los resultados entre los referentes citados se encuentran iniciativas ejemplarizantes de empresas de envergadura informe de organismos económicos internacionales como el banco mundial el FMI foro de Davos información proporcionada por bancos y acciones prácticas eficaces desarrolladas en otros países en los programas para las elecciones electorales estudiados se observa una proporción de alusiones al cambio climático desigual e irregular el marco principalmente es económico en cuanto a las elecciones europeas si se percibe una mayor atención parece mostrar que se adjudica una mayor responsabilidad a la instancia europea en el abordaje del cambio climático en cuanto a los debates televisivos de los principales candidatos a las elecciones generales se reflejan la limitada relevancia otorgada al cambio climático la cual es nombrada con irregularidad también no obstante se observa una mayor presencia del cambio climático en los debates de las últimas elecciones generales y sobre todo en los debates organizados para las elecciones europeas en las imágenes se aprecia como la crisis climática se ha erigido como un elemento principal de la política europea la apuesta de Davos por la transición energética y la propuesta de Macron de incluir el medio ambiente de la constitución francesa bueno pues ahora voy a hablar de los resultados de un análisis de diario y de la celebración de la mesa redonda eso será posteriormente vamos a seguir con el trabajo de Paco y de Carmen y comentar tan solo que es verdad que la laguna se encuentra no expresamente en la comunicación del cambio climático que ya se va analizando cada vez más sino en la comunicación política del cambio climático es donde se percibía la laguna pues cuando Fernando cuando quiera el micrófono Fernando seguimos con la con la agenda del día de hoy y gracias Rogelio por ese resumen del informe a continuación tiene la palabra Paco Paco Heras Hernández que es autor de una parte del informe y él es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico del área de adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático nos hablará sobre la comunicación climática conservadora a través de las encuestas Paco cuando quieras gracias Fernando bueno Rogelio me pidió que hiciera un pequeño resumen de cuáles sean las ideas en relación con el cambio climático de los españoles las españolas en función de la posición política que es un tema pues que hemos trabajado durante algunos años y bueno pues a esto me voy a referir en mi pequeña intervención yo creo que quizá muchos y muchas recordéis este cuento del traje nuevo del emperador un cuento que habla de un sastre en apuros que acaba convenciendo al emperador de que lleva un traje extraordinario cuando en realidad el emperador va desnudo los húbitos del rey aceptan la idea de que el emperador está vistiendo este traje maravilloso simplemente por el hecho de que creen que todos sus conciudadanos lo están viendo y son ellos los únicos incapaces de apreciarlo bueno los psicólogos sociales han acuñado un término que en el fondo lo podríamos llamar el traje nuevo del emperador el síndrome del traje nuevo del emperador pero bueno ellos lo bueno pues dándole esta especie de lenguaje ceremonioso que tiene muchas veces la ciencia social lo han llamado ignorancia pluralista ¿qué es la ignorancia pluralista? bueno pues los errores de apreciación que todos tenemos en alguna medida a la hora de reconocer qué es lo que piensa el conjunto de la sociedad que vivimos sobre un tema concreto y a qué viene esto esta pequeña introducción bueno pues a la idea de que la ignorancia pluralista que tenemos que compartimos como sociedad no sólo en España sino en muchas otras sociedades se ha visto empíricamente sobre lo que los demás piensan sobre cambio climático es muy grande hay muchos equívocos y entonces yo creo que es muy interesante el acudir pues a la investigación social a las hemoscopias a los grupos de discusión para tratar de entender exactamente qué es lo que piensa la gente y en este sentido yo diría que uno de los mitos que se ha extendido más durante años es que entre las personas de perfil conservador hay un alto porcentaje de escépticos y de negacionistas del cambio climático desde luego en el caso español los estudios con los que contamos indican lo contrario me voy a referir sólo a uno quizá el más sólido y más extenso y amplio que se ha hecho en las últimas décadas en España que es toda la serie de hemoscopias que se hicieron bajo la dirección de la Universidad de Santiago de Compostela y con el apoyo de la Fundación MAFRE se hicieron tres oleadas y bueno en este trabajo colaboramos desde el Ministerio y realmente la conclusión básica de estas oleadas y además muy coherente con el tiempo es que las personas que se posicionan en la derecha del espectro político consideran mayoritariamente en España que el cambio climático está ocurriendo y estamos hablando de nueve de cada diez personas entrevistadas y que está causado por la actividad humana y estamos hablando del 86% de los encuestados y encuestadas también se considera mayoritariamente que el cambio climático es peligroso y que además es necesario para darle respuestas es cierto que hay algunas diferencias se aprecian algunas diferencias entre quienes se posicionan en la izquierda respecto a quienes se posicionan en la derecha pero la verdad es que son pequeñas en algunos casos ni siquiera llegan a ser estadísticamente significativa quizá el campo en el que hay algo más de consistencia en estas diferencias es el que tiene que ver con la percepción del riesgo las personas de perfil conservador tienden a percibir en menor medida los riesgos derivados del cambio climático que las personas de perfil progresista pero sí que es cierto que por ejemplo en las grandes creencias y en la necesidad de actuar de construir respuestas colectivas frente al cambio climático hay amplísimos acuerdos tanto en un campo como en otro del espectro político bueno en el cuento con el que comenzaba fue un niño el que deshizo el malentendido y rompió la ilusión de que el emperador tenía un traje fantástico en la sociedad española del siglo XXI yo entiendo que este malentendido ha sido alimentado y debe ser disipado a través de los medios de comunicación es importante que empecemos a visibilizar las opiniones de compromiso que desde el perfil conservador hay en relación con el cambio climático para romper el equívoco y entender que desde diversas formas de ver el mundo y de esas sensibilidades los españoles y las españolas estamos preocupados por el cambio climático y creemos que hay que actuar para afrontarlo es importante insistir en que los malentendidos tienen dos elementos importantes que justifican que los disipemos no es un tema meramente curiosidad científica es que de lo que creemos que piensan los demás depende el grado de aceptación social que tengan las políticas públicas sobre el cambio climático y además depende el que seamos capaces de hacer una comunicación efectiva de la problemática de la crisis relacionada con el cambio climático porque las personas casi nunca somos libros en blanco y tenemos ideas previas tenemos actitudes tenemos predisposiciones que es necesario reconocer para poder hacer una comunicación efectiva ya para ir finalizando si me gustaría que entendamos y ahí reenforzar algunas de las conclusiones que ya ha adelantado Rogelio que la mayoría del mundo es distinto de lo que ocurre en el mundo conservador perdón en el mundo anglosajón en el mundo anglosajón es verdad que la brecha política en relación con el cambio climático existe se está cerrando por ejemplo en lugares como Estados Unidos que ha sido muy fuerte pero es un error el generalizar conclusiones que pueden ser válidas para una sociedad al conjunto del planeta la mayoría de las sociedades no anglosajonas muestran unas tendencias parecidas a las que aquí estoy describiendo y de hecho pues como ya Rogelio decía nos hemos atrevido a hacer algunas interpretaciones de por qué esta brecha no existe en nuestro caso y puede existir en otros como por ejemplo el caso americano que es muy reconocido y bueno pues muy famoso una de ellas efectivamente es que la negación de la existencia del cambio climático o de su causalidad no se ha configurado nunca como un signo de identidad en el principal partido conservador el partido popular esto está como sabéis habiendo hay algunos cambios en el espectro político y esto es interesante ver hasta dónde podemos evolucionar pero ciertamente no ha sido no ha sido un elemento que ha generado identidad como sí ha ocurrido en Estados Unidos que al final los partidos eligen unos unos signos de identidad básicos para diferenciarse para aglutinarse para compartir con sus simpatizantes y votantes en Estados Unidos pues son unos cuantos muy bien conocidos la relación con el portar armas y uno de ellos ha sido el cambio climático en España esto no ha ocurrido afortunadamente no es un signo de identidad de los partidos de derechas clásico la negación o el esteticismo climático los negacionistas y los sectores afines al negacionismo han tenido además una actividad pública muy discreta muy lejana de la que del que han tenido el protagonismo que han tenido en los medios de comunicación anglosajones y hay que decir que hay un cierto tipo de ideología que podríamos considerar dentro del espectro conservador en la que sí que hay un más neto posicionamiento que es la ideología de orientación ultraliberal el ultraliberalismo sí tiene y en España también como uno de sus elementos la crítica del cambio climático y sus implicaciones pero es que es cierto que en España es un tipo de ideología que hasta muy recientemente ha tenido poquísimo predicamento nosotros cuando hacíamos nuestras interpretaciones de las oleadas de la fundación MAFRE una de las cosas que vimos es que la idea de que el Estado debe tener un papel por ejemplo activo en el control de la economía en España la apoya siete siete personas en una escala de siete a diez de cero a diez sale como un siete siete con uno lo que quiere decir que no somos un país de ideología ultraliberal ultra contraria a la regulación etcétera y por tanto también esto explica que la situación sea muy distinta de la que se da en algunos países de tipo anglosajón y ya para acabar me gustaría plantear algunas perspectivas de futuro es cierto que la evolución futura de las ideas de las personas con espectro conservador en relación con el cambio climático no es inmutable sino que va a evolucionar en el futuro y va a evolucionar con arreglo a varias tendencias que son contradictorias por un lado la aplicación de políticas y medidas frente al cambio climático más exigentes porque hasta ahora se ha hablado mucho de cambio climático pero se ha traducido poco esta preocupación o estos conocimientos en políticas vamos a decir un poco incisivas entonces esto está cambiando y es verdad que al conllevar unos ciertos costes puede haber un cierto alimento de la negación es decir declararse convencido de nuestra responsabilidad y estar a favor de las medidas frente al cambio climático es fácil si no se percibe la existencia de costes relevantes derivados de la lucha contra el cambio climático esto va a cambiar está cambiando va a haber unas políticas de cambio climático empiezan a plantearse más incisivas más decididas y por tanto pues puede haber una cierta tendencia por este lado a bueno pues a una cierta vamos a decir tentación de la negación o del descafeinamiento del problema dado que tiene unos costes ya tangibles pero en cambio operando en el sentido opuesto la percepción de los impactos derivados del cambio climático en España es cada vez más clara más cercana cada vez se expresan con mayor nitidez y esto va a jugar justamente en el sentido contrario y ya por último otro de los yo creo que de las tres fuerzas motrices de los cambios que se puedan producir en los próximos años es la aparición en el tablero político de un partido Vox que algunos de cuyos dirigentes sí se muestran abiertamente reticientes a la aplicación de políticas de protección del clima y que podría generar un cierto efecto de contagio en el electorado propio e incluso en otros partidos situados en el arco conservador en todo caso y como también adelantaba Rogelio de momento lo que nos dicen las encuestas más recientes las del año pasado por ejemplo del Instituto Elcano es que la brecha está más bien entre las declaraciones de sus dirigentes y las opiniones de sus votantes es decir incluso los votantes de este partido de la extrema derecha son personas que mayoritariamente reconocen la existencia del cambio climático su causalidad humana y su grado de amenaza por tanto el futuro está sin escribir todavía hay varias tendencias que van a jugar en sentidos opuestos y habrá que estar muy atento a cómo evoluciona esta combinación de factores en cualquier caso insistir en la idea principal hay que estar atento hay que reconocer hay que entender hay que testar de manera frecuente las opiniones los posicionamientos las actitudes que tiene la población y sus distintos sectores frente a las cuestiones de la crisis climática y estar muy encima del asunto para tratar de reforzar la idea de que estamos ante un problema que es del conjunto de la sociedad y que al que se puede uno aproximar desde distintas formas de ver el mundo y de distintas ideas de cómo deben plantearse las soluciones aquí lo dejo gracias muchas gracias Paco pasamos a la siguiente ponente Carmen Díaz Bellá es licenciada en periodismo por la Universidad de Murcia está especializada en comunicación ambiental y cambio global y nos hablará sobre los programas electorales debates televisivos y entrevistas Carmen cuando quieras gracias Fernando hola pues buenos días a todos lo primero por supuesto quiero agradecer a mi colega Rogelio Fernández que me invitará a participar en esta en esta investigación pues realmente como todos estamos coincidiendo ha sido una investigación creo que es muy necesaria y muy enriquecedora y bueno pues la cual espero que siga dando frutos también agradecer a ECODES la gran acogida y su apoyo para poder realizarla bueno pues paso ahora a presentar mi participación que concretamente la podemos dividir en tres apartados la primera es la de bueno fue la de analizar tanto cuantitativa como cualitativamente los programas electorales de centro y derecha en España entre los años 2008 a 2019 los cuales corresponden con las dos elecciones generales que hubieran en 2008 la de 2011 2015 16 y 19 que de nuevo hubo dos dos elecciones generales en el aspecto cuantitativo consistió en seguir con el trabajo que ya había comenzado Paco Paco Heras y bueno lo que lo que hicimos fue seguir investigando las alusiones a cambio climático por cada 100 páginas en los programas electorales de Partido Popular Ciudadanos Unión Progreso y Democracia por tanto bueno pues quiero resaltar que los datos aportados en cuanto a las cifras de 2008 y 2011 corresponden a Francisco Heras bueno en esta primera parte de la investigación también se analizó lo que fueron los programas electorales en elecciones europeas de 2014 y 2019 bueno por comentar algunos resultados no extenderme mucho destacaré que el número de alusiones a cambio climático es mayor es mayor en los programas electorales europeos que los españoles y por citar al partido político con mayor peso en este espectro político de derecha o centro derecha el partido popular pues en su caso tuvo la mayor proporción de alusiones a cambio climático en las elecciones generales de 2008 en 2011 bajó significativamente y remontó en las sucesivas elecciones pero sin superar el nivel de 2008 en el aspecto cualitativo de esta parte de analizar lo que fueron los programas electorales mi desempeño consistió en extraer información referente a valores ámbitos medidas propuestas y referentes por cada partido político por dar aquí un ejemplo de uno de los resultados y de un partido político diferente al que cita anteriormente nombraré ahora ciudadanos donde algunos de sus valores fueron competitividad seguridad energética regulación del medio ambiente respeto por las instituciones internacionales o liberalismo económico entre otros bueno la segunda parte de mi desempeño fue la referente al análisis de los debates electorales que se produjeron como consecuencia de la celebración tanto de elecciones generales como de europeas nombradas en el periodo de tiempo anterior es decir de 2008 a 2019 y de nuevo estar atenta a las veces en que se citaba cambio climático en esta ocasión y dado que en los debates se reunían representantes de todo el espectro político también se tomó nota de de lo que eran partidos de izquierda vale o sea se tomó nota de todos ellos y una de las conclusiones es que cambio climático se cita de manera bastante irregular el primer debate el de 2008 fue el que más registros tuvo fue nombrado en siete ocasiones cinco fueron nombradas por Zapatero y otras dos por Mariano Rajoy ya tenemos que esperar hasta noviembre de 2019 para que se nombre de nuevo por los candidatos de los dos partidos más votados en esta ocasión fue nombrado dos veces por Pedro Sánchez y una por Pablo Pasado la tercera parte fue la realización de diez diez entrevistas a personalidades de distintos ámbitos profesionales bueno pues pertenecientes tanto a la administración asociaciones ámbito académico políticos y empresas fundamentalmente lo que tenían en común estas diez personalidades es que todas ellas tienen o han tenido experiencia en la comunicación climática con la audiencia de centro y derecha durante la realización de estas entrevistas estableció un compromiso de no atribuir comentarios ni opiniones a ningún participante en particular a las personas entrevistadas se les comunicó que no se trataba de posicionarse en una ideología determinada sino en reflexionar sobre los discursos del centro o derecha para mejorar la comunicación del cambio climático los objetivos particulares fueron los mismos a los de la mesa redonda en un primer lugar aproximarnos a conocer qué valores argumentos narrativas y referentes eran identificados con el cambio climático en el aspecto de centro y derecha español en un segundo lugar reflexionar sobre ellos para efectuar propuestas y en un tercer lugar facilitar herramientas a quienes tengan interés en involucrar a la ciudadanía de centro y de derecha los resultados obtenidos se agruparon en referencias a la comunicación valores medidas y frases para la reflexión bueno destacaré aquí algunas de las frases para la reflexión que creo que bueno que merece la pena destacar una de ellas fue diciendo que vas a crecer menos perdón diciendo que vas a crecer menos no ganas las elecciones otra la sostenibilidad social y la democracia deben tener asentamientos en principios y valores no solo en beneficios económicos y una tercera creo que el centro y la derecha no están utilizando mucho sus valores en el tema del cambio climático en España y bueno ya por último pues bueno pues citar que dentro de esta investigación pues también estuve presente en lo que fue la mesa redonda cerrada tomando notas durante todo el desarrollo y bueno pues organizando a posteriori mensajes clave que fueron los que ya finalmente Rogelio recogió para su desarrollo y concreción a modo de conclusiones bueno pues nada pues este ha sido un poco el resumen de la que fue mi participación y bueno pues muchísimas gracias a todos por invitarme y bueno he de deciros que igual no me puedo quedar hasta el final porque tengo que seguir con otras misiones pero bueno que encantada de veros y bueno que gracias a todos muchas gracias Carmen y también por ajustarte al tiempo que tenemos una agenda bien cargada de cosas ahora tenemos otra comunicación por parte de Rogelio el coordinador y autor del informe sobre diarios conservadores mesa redonda y decálogo final tenemos unos 7 minutos vamos con un poquito de retraso pero más o menos nos vamos ajustando cuando quieras Rogelio gracias el micrófono Rogelio que no se te escucha disculpa quería dar las gracias a Paco y a Carmen y verdaderamente el futuro lo va a escribir un poco esta cuestión que hablábamos al principio el tema de la cuestión cultural la ley al final la tienen que cumplir la ciudadanía y es necesario pues una gran transformación social como apuntaba Víctor antes de comenzar pues seguimos con el tema de vamos a ver voy a compartir sobre el análisis de diarios cercanos a al perfil conservador expansión y el mundo luego resultado de la mesa redonda y por último lo que bueno pues un decálogo con 10 propuestas motivo por lo que puede ser importante tener en presente la comunicación con este espectro pues cuando se analizó el mundo y expansión se hizo en el primer semestre del año pasado pues lo que de 2019 lo que sí se percibía era como un panorama bicéfalo tanto en el mundo como expansión en sus editoriales y portadas se reconocía el cambio climático no había cuestionamiento ni de su existencia ni de su causalidad sin embargo luego en los artículos de opinión sí aparecían artículos negacionistas sobre todo en expansión entonces como que choca ¿no? hay una distancia también entre el volumen del diario del mundo que con sus ediciones regionales era el diario de los analizados que más tenía que mayor amplitud tenía en su volumen y sin embargo muy poca relevancia otorgada en las portadas editoriales y expansión sí va cada vez más otorgándole relevancia aunque es verdad que prevalece una postura reactiva los valores que veíamos en los discursos de los diarios tenían que ver con la apuesta por las mejoras tecnológicas el localismo el reconocimiento de la amenaza la primacía del mercado la conservación del medio ambiente el pragmatismo la certidumbre regulatoria sin leyes abanderadas la defensa de las instituciones el compromiso con las nuevas generaciones el ámbito político volvía a ser el de mayor protagonismo en los enmarcados y en las fuentes y entre los referentes se encontraba Arias Cañete en las imágenes editorial del mundo valorando la necesidad de la acción climática y declaraciones de Arias Cañete de los pocos editoriales que encontramos sin embargo cuando los hay están claramente posicionados en cuanto a las medidas y argumentos pues las hay en los discursos periodísticos a favor de actuar y en contra o con reticencia entre ellos pues se encuentra la apuesta por las energías renovables a favor hojas de ruta para cumplir los objetivos de reducción de emisiones marcado por Bruselas oportunidades situar la industria en la vanguardia la percepción de que el cambio climático está teniendo un efecto en los activos y la tendencia se acelera la respuesta a la reivindicación ciudadana en contra o con reticencia pues se encontraba la falta de concreción de medidas con el gas de ciclo combinado hay que tener en cuenta que se hizo ya decimos en el primer semestre del 2019 laguna dineraria no podemos reducir drásticamente las emisiones de un día para otro incertidumbre de la tecnología ante la ley de cambio climático crítica los criterios de límite en coche de gasoil impacto en la economía es una revolución no libre de riesgo coste de las medidas el voluntarismo el riesgo de las normas pioneras que afectarán negativamente a las empresas era lo que nos encontrábamos en las imágenes la transición estaba cada vez más presente en los grandes fondos de inversión y la amplia respuesta de enmiendas que ha habido a la ley de cambio climático pues otra de las actividades realizadas en este informe fue la celebración de una mesa redonda entre los mensajes y observaciones recogidos a partir de la experiencia de la comunicación climática con esta audiencia resaltan estos son 17 pero por quedarme tan solo con unos cuantos se considera el mensaje económico esencial para atraer la atención y así poder hablar posteriormente de otros aspectos otra manera de llegar a este público es proponer poner la mirada en el empleo local en las energías locales se estima aludir a la repercusión en salud a la seguridad energética alegado hacia los jóvenes se aprecia mostrar lo que funciona en otros países y con quién nos queremos ver comparados se sugiere poner la mirada en el punto de vista nacionalista se considera aceptado apelar al legado hacia los jóvenes y se considera importante salir de la burbuja de la ciudadanía convencida en las imágenes pues recortes de expansión sobre el posicionamiento de grandes empresas las energías renovables como ganadoras de los fondos de reconstrucción y la importancia de una generación de jóvenes reivindicando una transformación repito estos son elementos que los que participaron en la mesa dijeron que era interesante a la hora de poder llegar a este espectro y finalizo con el decálogo son 10 motivos una propuesta por la que se puede considerar importante cultivar la comunicación climática con la audiencia conservadora primero los líderes políticos y de opinión conservadores no siempre han sabido transmitir adecuadamente interés preocupación o elaboración positiva de las medidas tomadas frente al cambio climático dos se percibe que no hay una narrativa unificada sobre el cambio climático se valora un discurso definido en línea con la política de líderes europeas conservadores las instituciones económicas de referencia del banco mundial de la FMI fordado otra una tercera de de las conclusiones que estarían como propuestas a partir de este informe sería interesante priorizar propuestas positivas y proactivas sobre las reactivas el marco político se percibe que es clave en el abordaje comunicativo del cambio climático los partidos conservadores españoles han aprobado la emergencia climática en el congreso de los diputados y en el parlamento europeo es oportuno otorgarle relevancia en las elecciones a través de los programas electorales debates televisivos y declaraciones públicas bueno en la diapositiva anterior pues viene una foto de una iniciativa en la que participaron varios partidos políticos para procurar un pacto de estado sin precedentes sobre el cambio climático y una imagen que refleja la importancia de la política económica que ha adquirido la transición energética y seguimos con el decálogo el cambio climático es un tema nuclear para Europa junto a la digitalización no es un tema más es un tema que se ha elegido como decisivo en las políticas europeas España especialmente vulnerable al cambio climático y se perciben ya sus efectos la ciudadanía muestra una creciente preocupación por el cambio climático de manera especial los jóvenes se trata de un sector de la sociedad a la par importante con potencial parece haber una brecha entre la relevancia otorgada en declaraciones u omisiones por algunos líderes políticos conservadores y la otorgada por sus electores se valora que haya un acercamiento es oportuno identificar fomentar y formar referentes políticos comunicadores empresarios instituciones asociaciones fundaciones etcétera ante el cambio climático que representen los valores conservadores y las normas sociales aceptadas por los iguales y es insustituible por último la aportación conservadora ante el reto común que supone el cambio climático en las imágenes la decantación por el compromiso verde del empresariado y un riesgo al que hay que estar alerta el ecopostureo esto es los compromisos que no atienden en realidad a solucionar la crisis climática pues nada más gracias muchas gracias Rogelio podríamos estar la verdad sacándole información a este informe durante mucho rato hay muchos temas que suscitan la atención hay varios en el chat que preguntan si estarán disponibles las presentaciones y la grabación yo creo les he adelantado que creo que sí me lo confirmas Rogelio creo que se hará disponible de alguna manera vale de todas formas ya han puesto el enlace al informe que está ya en la web de Ecodes y ya es público o sea que ahí se puede ir bien pues vamos a la etapa final a la última parte de este evento en el que hay una mesa redonda que tiene a dos representantes políticos a Diego Gago por parte del Partido Popular y a María del Carmen Martínez por parte de Ciudadanos le damos la palabra primero a Diego Gago diputado del PP por Pontevedra presidente de Nuevas Generaciones del PP y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico cuando quieras Diego gracias muy bien muy buenos días a todos estoy con la tablet espero que se me se me vea bien en mi despacho bueno pues muy buenos días a todos los participantes de esta presentación de un proyecto de investigación del cual tuve la oportunidad recién nombrado portavoz de Cambio Climático de participar en una reunión que recordaréis los presentes pues que por lo menos la parte que a mí me toca ha sido muy interesante y donde pues yo he podido comprobar también hasta el nivel de detalle y de profesionalidad en la que se iba a desarrollar esta investigación y que efectivamente hoy pues ya con el estudio redactado y las explicaciones aquí desarrolladas pues se confirma lo que las sensaciones que yo tuve y agradecer también pues a las entidades participantes a ECODES y a las entidades que llevan años trabajando pues para que estuviéramos ya en su día donde creo que estamos hoy y es que hemos avanzado muchísimo el estudio refleja bueno pues un detalle relevante para nosotros y es la práctica ya inexistencia a la brecha muy reducida asistente entre los bloques de centro izquierda y los bloques de centro derecha desde el punto de vista de la visión y de la preocupación en relación al cambio climático y yo creo que es bueno también reconocer y destacar para mí es muy positivo estar presente también Maricarme por parte de Ciudadanos y bueno pues en este año y medio en los procesos regulatorios especialmente del cambio climático y con análisis de las enmiendas presentadas se establece un paralelismo al menos en este ámbito muy similar entre las preocupaciones y la visión que nosotros tenemos sobre los pasos que se deben dar para poder desarrollar esa efectiva práctica en la lucha contra el cambio climático con la visión que también tiene Ciudadanos y que ha sido reflejado también tanto en sus intervenciones en las comisiones como en las enmiendas presentadas y yo creo que esto es muy interesante para el país desde el punto de vista de que esa evolución que se ha desarrollado sobre todo en el último lustro en la última década pero especialmente en el último lustro se ve también reflejado de una forma muy significativa en el panorama político pues el posicionamiento y la inclusión de la lucha contra el cambio climático en el Partido Popular evidentemente ha sufrido ese desarrollo que se ha materializado también en la sociedad está claro que con la inclusión de nuevas tecnologías con tecnologías sustitutivas que son prácticamente eficientes o que realmente se pueden poner en práctica desde el punto de vista de la sustitución de energías convencionales por poner un ejemplo en materia generadora o en materia de sumo y sostenible o en tantos ámbitos que están favoreciendo la reducción o la eliminación definitiva de la emisión de gases de efecto invernadero por la actividad extraordinaria del ser humano todo eso ha venido también favorecido y desarrollado en estos últimos años gracias a la evolución de la tecnología es verdad que tenemos una visión clara entre la necesidad de la lucha contra el cambio climático con la posibilidad de hacerlo real y que de ahí que agradezcamos pues labores y el esfuerzo y el trabajo que tienen entidades que a lo mejor tienen una visión más desde el punto de vista medioambiental que inicialmente están vinculadas al coste eficiente pero nosotros desde la parte legisladora y la parte ejecutiva tratamos de tener esa visión y esa colaboración y coordinación necesaria entre poder hacer factibles las dos cuestiones afortunadamente hemos llegado a un punto en el que esto es posible el desarrollo del biogás del biometano el desarrollo del vehículo eléctrico el desarrollo de otras energías la implementación ya más masiva de autoconsumo y de las energías renovables quiero decir es verdad que en pocos años ha habido un desarrollo tecnológico que nos facilita el tener una bueno pues un cambio de políticas públicas y una orientación presupuestaria que debe ser mayoritaria y estamos bajo el punto de vista en un buen momento porque la mejor forma para luchar contra el cambio climático es generar la inversión necesaria para poder transformar nuestro estilo de vida nuestra forma de producir y por eso creo que es interesante me gustaría poner en valor también bueno pues que este cambio de de discurso o esta profundización en el discurso que la lucha contra el cambio climático en nuestro partido de los últimos años viene bueno se inicia con Miguel Arisca Nieto y con Isabel García Tejerina aquí Rogelio y los investigadores habéis recogido algunas frases que ha dicho Miguel Arisca Nieto aunque ahora entraré en la parte de comunicación pero yo creo que ahí se ha en los últimos años se ha establecido un cambio un giro de 180 grados en relación a la preocupación del cambio climático se ha inoculado dentro de nuestra visión de la economía y de la sociedad pero insisto que ha venido de la mano también de una preocupación ciudadana en el que yo recuerdo haber visto en abril del año 2019 un estudio de Eurostat donde decía que el cambio climático era la primera preocupación ciudadana en España y la segunda a nivel europeo nunca pude pensar yo que España sociológicamente estaría por encima de países nórdicos y otros países en relación a la preocupación que tiene el cambio climático pero ese estudio europeo así lo reflejaba por otra parte es verdad y esto se hace la investigación se basa en el análisis sobre la comunicación en el centro derecha en relación a la crisis climática que tenemos seguimos teniendo una dificultad en la comunicación se nos sigue vinculando por parte de bueno especialmente de la izquierda política con alguna decisión que en su momento pues pudo no haber sido lo más acertada posible como puede ser el impuesto al sol sin embargo nos cuesta poner encima la mesa a veces los avances que desde el punto de vista excursivo desde el punto de vista ejecutivo se han desarrollado bajo el gobierno del partido popular o en consonancia con el PP europeo voy a poner un ejemplo y sin entrar ya en cuestiones más políticas pues los últimos dos años de gobierno del partido popular se han implementado dentro del mix energético dentro del pool 7.000 megavatios de energías renovables y sin embargo ayer por ejemplo se ha anunciado la aprobación de 3.500 la mitad después de casi tres años de gobierno el actual gobierno desde luego que es una muy buena noticia la inclusión de la entrada de nuevas energías renovables o de capacidad de energía renovable dentro del mix energético pero es verdad que esos avances y hablo desde el punto de vista de comunicativo que hemos puesto en marcha encima de la mesa probablemente no seamos el partido hablo con con labores ejecutivas que tenga más capacidad de dimensionar su discurso dentro de del espectro político dentro del panorama político social y eso también viene en parte y es una autocrítica a lo mejor a la que debemos aumentar dentro de nuestro discurso pues en un estudio que acabáis de presentar donde es ecuánime porque se analizó el número de veces que se utilizó la palabra o las palabras para el cambio climático en los debates o en los discursos más relevantes efectivamente se percibe gracias a este estudio que utilizamos menos veces el término cambio climático que a lo mejor nuestro partido oponente en centro izquierda que es el partido socialista eso lo que viene a decir es que efectivamente a nivel comunicativo tenemos que implementar e incluir más en nuestro discurso el término de la lucha contra el cambio climático que es algo que sí que se ha posicionado en nuestra máxima preocupación dentro de la agenda política y voy terminando ¿en qué punto estamos? por una parte se ha producido una renovación de las voces autorizadas del partido en materia de lucha contra el cambio climático en materia de trastorno ecológico toda la comisión de trastorno ecológico se ha sido renovada todos los portavoces son portavoces nuevos sin llevar esto a una cuestión biológica pero es verdad que ha habido un rejuvenecimiento de la comisión entera incluido quien les habla que es el portavoz de cambio climático del partido popular más allá de la renovación de la dirección del partido se ve también que las enmiendas presentadas las casi 100 enmiendas que hemos presentado a la ley de cambio climático existen muchas que son ambiciosas desde el punto de vista de alcanzar el objetivo de neutralidad climática que son más exigentes que las recogidas la propia borrador de ley y que tratamos de alcanzar o trataremos de alcanzar el objetivo de lucha contra el cambio climático lo más rápido posible y de mitigación del cambio climático dentro de lo que nosotros entendemos que es tecnológicamente posible y creo también que nuestro partido como partido de centro derecha está liderando también por cuestión ejecutiva porque tenemos y ostentamos liderazgo en las instituciones europeas a través del uso de la Mondeleyen pues uno de los pilares fundamentales para que se haya focalizado la digitalización y también la reconstrucción en materia de en materia digamos verde en materia de terreno ecológica como uno de los pilares fundamentales de la recuperación económica pospandemia y luego estamos siendo críticos con el negacionismo si entráis en mi twitter veis que yo tengo fijado como tweet principal desde julio estamos hablando ya 8 o 9 meses bueno pues una crítica activa frente a un discurso que a mi me pareció poco oportuno sobre el debate de la enmienda de la totalidad de la ley de cambio climático podríamos escoger otro y ese tweet está ahí puesto por algo en particular y quiere fijar claro que en este caso la comisión de transgenio ecológica y en mi caso como portal de cambio climático tenemos claro cuál es la hoja de ruta y dónde vamos a estar y dónde queremos estar y ya para terminar es verdad que nosotros vinculamos esa lucha contra el cambio climático con con esa necesidad de inyección económica y creo que estamos en este momento en la buena dirección es decir que para poder generar un proceso sustitutivo productivo y de evolución en la generación digamos de tanto a nivel de empleos como a nivel de producto interior bruto como a nivel de pura y directamente productivo de la economía española necesitamos contribuir a esa transformación por eso le damos mucha importancia al momento en el que estamos viviendo ya que los fondos de reconstrucción tengan una clara orientación de transformación de la de la economía española respetando un proceso de transición justa pero apostando y de hecho estamos hablando no tanto de utilidad tecnológica sino más de transición justa y apostando por las tecnologías que nos van a permitir alcanzar esos objetivos con sentido y lo antes posible muchas gracias Diego Gago por este resumen y la verdad es que te confieso que nos has transmitido bueno ya lo tuvimos tuvimos ocasión cuando efectivamente nos reunimos en persona nos has transmitido al menos algunas palabras muy esperanzadoras como por ejemplo el concepto de autocrítica que no es muy frecuente en los políticos que rara vez reconocen pues que hay cosas a mejorar y luego pues esta descendida defensa digamos de la realidad del cambio climático que también es muy necesaria desde todos los frentes y bien pues damos paso a la última ponencia a la última presentación dentro de esta de esta especie de mesa redonda telemática y virtual en la cual tendremos a María del Carmen Martínez Granados diputada de Ciudadanos por Cádiz y portavoz también de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico cuando quieras María y Carmen gracias Hola gracias gracias a vosotros buenas tardes con Ciudadanos yo creo que me encuentro fuera de ese espectro conservador pero bueno desde Ciudadanos creo que somos un partido liberal progresista con unos valores muy claros acerca del cambio climático que todos conocéis y que creo que bueno que no hay que remarcar yo puedo hacer un apunte dentro de lo que es el contenido del cambio climático sobre la ley sobre el momento que estamos viviendo creo que que ir por una vía negacionista es por una vía del sinsentido yo creo que quien negue la existencia del cambio climático es que no vive la realidad lo podemos ver en muchísimas apariciones digamos de nuestra vida diaria y entre otras por ejemplo bueno podemos hablar desde los plásticos que están en en nuestros océanos a a a a a a a a que que viene con todo lo que se puede observar incluso en meteorología es decir un senegacionista ahora mismo yo creo que no tiene espacio cuando hablamos de transición ecológica y cambio climático y dado que que este tema digamos lo que estamos hablando hoy es comunicación he tenido la oportunidad de echar un vistazo al informe me parece interesante y yo creo que quiero destacar que cuando somos portavoces de un partido político y cuando somos los encargados de comunicar todo un tema tan importante como es la transición ecológica creo que tenemos que tener primero en mente que tenemos que ser que tenemos que tener una labor pedagógicamente para un posible votante de nuestro partido porque yo creo que es un aspecto tan importante que cuando comunicamos debemos hacerlo de una manera pedagógica sin crear alarma pero creando concienciación pero para todos yo creo que hemos encontrado en algunos momentos en los partidos más de izquierda que ellos se han otorgado esa como diría esa capacidad comunicativa única y perfecta y sin efectos del cambio climático y muchas veces ha sido muy frontal especialmente por el cambio climático si acude a foros más especialistas sea del partido que sea me refiero a que le interesa el cambio climático puede dirigirse a foros mucho más especialistas pero la realidad es que en cualquier noticiario en cualquier informativo en cualquier periódico sea cual sea la línea editorial encontramos información climática y ahí es donde está esa masa de ciudadanos informarse de una manera tan específica y ahí es donde todos tenemos que trabajar y ahí todos tenemos para todos concienciar para todos yo creo que hace de esa crítica que no podemos hablar solamente para el electorado que tú crees tener o para tu votante sino si de verdad es tan importante si todos izquierda derecha nosotros como centro liberal creemos que es importante tenemos que hablar para todos eso significa que hacer una labor pedagógica y comunicativa correcta no debe ser frontal debe ser mucho mucho más suave porque porque después encontramos que puede existir esa resistencia por parte de algunos ciudadanos al encontrar un discurso muy frontal por parte de la izquierda o un discurso negacionista total por parte de la derecha me refiero a Vox entonces yo creo que es importante que todos marticemos esa posición porque dentro de lo que podamos pensar del Congre la comunicación debe ser mucho más versátil mucho más abierta y dirigida a todos me quería centrar en el tema de cuando hacemos la diferencia entre todo lo que ha sido o toda la comunicación que se ha realizado cuando se mira a nivel europeo para las elecciones europeas o a nivel estatal yo creo que eso es importante que los ciudadanos sepan y yo creo que ahí desde mi partido lo hemos tenido claro que la perspectiva europea frente a la transición ecológica juega un peso muy importante las normativas que llegan hasta nuestro país tienen que tener y tienen obligatoriamente ese contenido europeo de las directivas que nos llegan desde Europa y por eso yo creo que en el caso de nuestro partido hemos centrado muchísimo la comunicación en esas elecciones por ejemplo porque la gente tiene que ser consciente que pertenecemos a la Unión Europea que la Unión Europea va a marcar unas directrices que nosotros estamos asumiendo y por eso quizás la comunicación en temas de cambio climático a lo mejor se apueste mucho más en esas elecciones y no posiblemente en las elecciones nacionales cuando hablamos de comunicación y hablamos del espectro conservador y de esa confrontación que puede aparecer que he querido trasladar en esta intervención tenemos que también ver cómo comunica el gobierno que en este caso es de izquierda hemos encontrado muchas comunicaciones por parte de la ministra Teresa Rivera que han sido muy frontales que han creado mucha incertidumbre y yo creo que eso nos favorece a que todo el mundo se sume cuando digo todo digo todo porque yo creo que esto o estamos todos o no vamos a poder cumplir los objetivos ya digo me da igual el contenido porque dentro del contenido de mi idea o de la idea de partido ahí están cómo se tramitan las leyes cómo presentamos las enmiendas cómo tenemos unos valores como comentaba Carmen antes nosotros buscamos que exista competitividad que haya un desarrollo de I más D dirigido a las renovables que se quede empleo alrededor de esa introducción de las renovables cada vez mayor en temas de energía y en temas de industria nosotros queremos en todo eso pero que el contenido no debe desviarnos de la comunicación y yo creo que tenemos que ser conscientes de que ciertos anuncios por parte del ministro y ellos digamos creo que cometen muchas veces el error de solo dirigirse hacia una parte de los ciudadanos creo que también puede crear cierta reticencia por parte de ese aspecto conservador del cual digamos del conservador del liberal de otro tipo de votantes y ciudadanos que se ven un poco pues quizás confrontados con las ideas que tiene el gobierno yo creo que tenemos que matizar la comunicación es para todos y me ha gustado mucho realmente cuando he hablado de ecopostureo yo creo que algo que nosotros queremos hacer con esta ley de cambio climático y con todas las que llegan al congreso de los diputados es evitar el postureo máximo sea el ecopostureo o cualquiera y entrar en el consenso y yo creo que alrededor de la transición ecológica existe mucho señala a la parte desde la izquierda señala a la parte liberal a nosotros nos pone una etiqueta haciendo una comunicación como confrontando y yo creo que eso forma parte también del ecopostureo es decir esto es la esto es la transición todo lo que salga de aquí es negativo no es bueno y a nosotros también nos repercute siendo liberales y progresistas y teniendo yo creo un discurso de contenido y en comunicación yo creo que bastante sensato y con sentido común yo creo que en este informe se refleja que la participación o las ideas o el programa que tiene Ciudadanos es claro es claro creo que se puede aunar la transición ecológica con la competitividad industrial creo que se puede hablar de términos como que he podido introducir en el debate de neutralidad tecnológica o de emisiones netas pero no podemos confundir a Ciudadanos si queremos realmente conseguir el objetivo que el objetivo es pues llegar a las cero emisiones de CO2 que nos protegerá a todos y a las futuras generaciones creo que es importante que vayamos más allá de esa comunicación que sea más general que sea más cierta y que no busque confrontación porque al final en temas políticos como pueden ser temas económicos podemos tener unas ideas u otras pero todo el mundo tiene más conocimiento porque es trabajador o es empresario pero en la forma específico si no te ha preocupado si no tienes esa vertiente investigada por medios más generalistas y ahí todos tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad y creo que a veces algunos partidos políticos ya sean de izquierda o más conservios foros como este sería muy interesante que hubiera más para el ciudadano y que todos tuviéramos la posibilidad de dar un sentido de expresar opiniones de ver cómo vemos nosotros esta transición ecologista tan importante que yo creo que es muy importante Muy bien Bueno, muchas gracias Mari Carmen Se te ha escuchado a veces un poco entrecortada pero creo que el mensaje principal ha llegado a todos y destacar ese énfasis que has puesto en la transversalidad y en el evitar la confrontación que yo creo que está en el ánimo de todos los que estamos hoy aquí en el informe pues justamente busca esas dos esas dos ideas la cosa es a veces el detalle de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien para realmente sumar sumar miradas sumar posturas sumar iniciativas sumar recursos y afrontar un tema tan complicado como es el cambio climático Bueno, muchas gracias a todos y todas y llegamos ya al final de la agenda yo creo que le puedo ceder la palabra a Rogelio Víctor Rogelio quizá puede cerrar el evento y repetir las gracias a todos y creo que todos salimos con la sensación de que este informe es un paso adelante en explorar en ver la realidad y en avanzar en esta transversalidad que todos necesitamos muchas gracias Pues agradecer de nuevo la participación de cada uno de vosotros y cada kimasu como diría Víctor al principio quería decir reiterar que hay ya comunicación investigación sobre comunicación climática Gemate suponía en el chat que hay ya dos informes del observatorio ¿verdad? Lo que nos referíamos que había una laguna era como la comunicación política el incluir a ciudadano dentro de este estudio era porque buena parte de su masa era de centro derecha aunque como bien dice os ubicáis en el centro liberal quería finalizar con unas palabras de un artículo de José María Montero periodista ambiental que tenemos la suerte de tener aquí en Andalucía sobre Galtud él habla de la comunicación conciliadora y dice en un conflicto entre partes no se trata de convencer se trata de escucharlas a todas para entender para luego se necesita mucha creatividad para atender puentes entre objetivos legítimos porque todas las partes tienen como mínimo un objetivo legítimo ahora más que nunca se necesita una comunicación conciliadora donde esté presente la diversidad donde podemos conocer todos los elementos en disputa pues nada más muchas gracias y por vuestra participación y seguimos en este trabajo hasta luego